Gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos, libertad. El plató de Apulso se viste de barrio, de costumbres populares y corraleras. Está con nosotros la gente del polígono. Antes que nada, os queremos agradecer que estéis aquí con nosotros en este Lunes Santo. Bienvenidos. Muy bien, gracias. Tenemos con nosotros a Pepe Zambrano, capataz del Cristo, a José Luis, el hermano mayor, Jesús Pérez, y a Ignacio Flores, hermano fundador. Yo me siento como en casa, también tengo que decirlo, porque, hombre, la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo estáis viviendo este Lunes Santo, Pepe? Empezamos por ti. Es un doctor raro, atípico, quizás más doloroso que el año pasado, por aquello de que puedes estar en la calle y puedes disfrutar, en este caso, del buen día que haces, pero no puedes estar en los quehaceres que todo el mundo quisiera tener hoy, ¿no? Y bueno, pero vamos a tener que seguir aguantando un poco la pelea esta, a ver si todo esto se va de una vez. José Luis, tú como hermano mayor, ¿cómo estás viviendo este día? Yo sinceramente te digo que prefiero estar vestido de Nazarene y pasar calor por la calle Luis Montoto, de verdad que sí. Mucho protocolo, mucho protocolo, mucha visita y eso, y mirando para atrás y viendo que estamos allí, que no nos hemos movido. Ignacio. Bueno, pues, un tanto raro como te he dicho, Pepe, el año pasado, como nos confinaron, pues, sufrimos entre comillas, pero evidentemente este año que podemos estar en la calle, podemos estar en la iglesia, vemos nuestras imágenes, el paso allí, y si no podemos salir, a mí que me hubiera encantado, porque, más o menos resulta una de la tarde, pues, teríamos ya en la vida de la soledad, con el cálido, y yo jugando el capatá, vamos, no, vamos, no, que llegamos a la vez, pero, en fin, que lo vamos a hacer, lo tenemos a la vez, y donde está la salud y los cordones. Pepe, si hoy fuera lunes santo, que lo es, y no hubiese COVID, ¿qué estaría haciendo Pepe Zambrano? Soledad, la una de la tarde. Pues, ahora mismo, bueno, como bien ha dicho Ignacio, estaríamos, ahora mismo, yo creo que por la calle Sinaí, aproximadamente, Sinaí y Hernando del Pulgar, y estaríamos disfrutando de un pletórico lunes santo, como bien manda, porque el día acompaña, y estaríamos enseñándole a Sevilla el cautivo, que ya no lo pudo ver el año pasado, pero, bueno, las circunstancias mandan. José Luis, ¿y tú cómo vives ese día normalmente? Empiezas muy temprano, ¿no?, con las visitas. Empiezo a las ocho de la mañana, porque, es que, claro, tú lo trasvasas, eso, a cualquier otra hermandad, y, claro, yo, yo, por poner una anécdota, hace tres años, Antena, que no sé, fue Antena 3, o Antena 5, nos pidieron hacer el primer, o sea, la primera, ¿Retransmisión? la retransmisión desde dentro, y yo, y me pidieron que, a ver quién podía estar a las ocho de la mañana, que tiene que estar, es el que tiene que estar, bueno, pues yo a las ocho de la mañana, veía a Nazareno, fuera el polígono, claro, tú eso te lo llevas, a una hermandad de barrio, que sale a las seis de la tarde, y están los Nazareno, a las doce del día, para allá, pero el que los nuestros, que madruman, es que a las ocho de la mañana, están ya, para arriba, para abajo, y, muy complicado, muy complicado, y no salir, es muy complicado, yo estoy viviendo, de una forma, muy rara, muy rara, no te da tiempo a pensar, porque, se te viene una cosa, y la otra, cuando termine el lunes santo, entonces pregúntame, ¿cómo es el lunes santo este? Hermano mayor, ¿cómo se organiza, una hermandad, tan joven, con tantos niños, con un kilometraje, tan largo, debe de ser, muy complicado, ¿no? Sí, que es complicado, es complicado, pero, los niños son los que, menos problemas, aunque parezca, un tópico, que siempre se dice, pero, son los que, menos problemas, dan, hay que, ser un poquito, condescendiente, con las cosas, porque, las vividas, son los 14 horas, a la calle, y claro, tú lo organizas, creo que vas a llevarlo, lo mejor posible, pero siempre, hay alguna cosa, que se te escapa, porque tampoco puede ser, de una rigidez, son 14 horas, muchos críos, en cuanto a eso, a la organización, tú, como ya te digo, lo has vivido, sin problema, de ningún tipo, pero eso, porque tenemos, bastante, tenemos disputa, o tenemos, hay mucho, un equipo, bastante, bastante complejo, y bastante interesante, alrededor, de la, de la estación, de penitencia, que no se ve, pero que es importante, en el tema, de la organización, y además, me gustaría puntualizar, de que, cumplir los horarios, con puntualidad británica, casi, o sea, no hay, una vez que se ve de retraso, por lo que conozco la hermandad, por lo que conozco a vosotros, os metéis muy en el papel, si, 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 es una cosa, que siempre hemos llevado, o por lo menos, hemos intentado, llevar, muy a rajatabla, yo, he sido, he tenido la suerte, de ser, el primero que ha entrado, porque iba de Fiscade, de Grudeguía, y ahora, tengo la suerte, de ir delante, de la Virgen de Rosario, y por delante, se va muy tranquilo, por detrás, aquí tenemos el Fiscade, que es para poder cumplir, es horroroso, pero luego lo mismo, lo que no se ve, entre bambalinas, cuando llegamos, por Tetuán, y por ahí, que te puedes ir, para que podamos cumplir, y que no nos digan, porque claro, tenemos por detrás, ocho gofra días más, y hay que cumplir, hay que cumplir. Muy bien, Ignacio, ¿cómo comienza tu lunes santo? En casa con la familia, imagina. El lunes santo, empieza, despertando a mis dos hijas, que están conmigo, les preparo el desayuno, cuando era más chica, era un gustazo, porque las vestía yo, le ponía yo las túnicas, le ponía todo, ahora ya son mayores, me tienen que ayudar a mí, ahora ya se las, y siempre me llegaban, los tres juntos, a llegar a nada, una vez más temprano, dos veces más tarde, pero el día empieza de esa manera, cuando dije, como es que mi dos hijas, estoy conmigo, desde la mazalena, acompañando a Cristo y a mí. Ignacio, vamos a hablar del origen de la hermandad de San Pablo, ¿cómo surge la hermandad? Bueno, había un grupo allí en la iglesia, yo todavía en ese momento exacto no estaba, era un grupito que había allí, con el padre primitivo, trabajado en Trinitaria, que es donde arranca la idea, de montar una hermandad en la iglesia, hubo que buscar, que alguien tallara a una virgen, porque la virgen que había en el sagrario, estaba suspendida del techo, y no era villar, a coplarle, lo que es de coplar, para que por un salida en el vaso, fue el doctor Miguel Ángel Pérez, el que hizo la primera talla de la virgen, fue precisamente mi vecino de Puerto, María Carmen, a que a los pocos meses, que se salen por eso, no hizo hernano, y desde ahí, entre en la mandada, entre en la junta, y hasta ahora, hemos ido todos los cambios, como se han hecho todos los pasos, los pasos de virgen, o los pasos de grito, o los pasos de grito, el viaje a Córdoba, buscando el paso de grito, que es esa foto, ¿se acuerda? Yo creo que sea, de las vivencias más sorprendentes, que es que yo me llevo a mi vida, y la verdad que he podido verlo todo de cerca, y es un momento más bonito de todo, pero cuando hicimos un contrato con Javier del Puerto, nos metió en el taller, a los cocinos, con la camina, suerte de la miseria, y en un talco de madera, de estas dimensiones, pues en Mediara no sacó la característica, esa fue la vivencia más bonita, y que, un poquito lo vivimos, y bueno, he tenido esta suerte, y ese privilegio, que no lo vivimos, otros ni que otros privilegios, y otras suertes, pero yo eso. Muy bien, sabemos que esta hermandad nace, de un grupo de fieles, que se reunían a rezar el Santo Rosario, y que eso desencadenó, todo lo que conocemos hoy, como la hermandad de San Pablo. Pepe, tú también estuviste, en los inicios, con Manolo Torres como capataz, cuéntanos, ¿cómo eran esas salidas por el barrio? Pues, yo en aquella época, yo salía de Costa Rica, de Costa Rica, salía en la Gonzala, y en la Cigarrega, yo iba de Costa Rica. Y me dijo un año, vente conmigo al Policón de San Pablo, que no recuerdo si era anteriormente, había estado vinculado a alguna u otra manera, y se quedaba un gran paso, en el mes de octubre, o en el mes de Rosario. Y bueno, salía por lo malo, en el barrio, y no aquel año, fui de la Gonzalía, si no recuerdo mal, fue el año 88. Si no recuerdo mal, fue el año 88. Y bueno, y a partir de ahí, pues, la hermandad, o la hermandad, fue a más, ¿no? Como educación de fieles y demás. Y... Y bueno, yo seguí viendo de Contraguía, hasta el año... 2001, que, en este caso, la hermandad que había, pues, en la capata del Cristo, hasta, hasta la actualidad. Muy bien, José Luis, ¿tú cómo viviste todos esos años? Yo me incorporé a la hermandad, ya un poquillo más avanzado, porque... Pero, ¿tú eras del barrio? Sí, sí, mi madre vive detrás de... Tenía... vivíamos detrás de la... de la parroquia, la calle José Valdomar, pero... te casas, te vas del barrio, y pierdes más un poco el contacto con... con el barrio. Yo vuelvo al barrio cuando me... me... cuando terminé mes... Incluso, en la primera junta, me ofrecieron estar, pero claro, estaba de hermanos mayores en el Carmen, bueno, de presidio, porque era una gestora lo que había en esos momentos. Y entonces, me ofrecieron en ese momento, no... no lo creí oportuno, porque estaba dedicado. Y cuando terminé, me ofrecieron para la segunda... candidatura, y desde entonces, pues, pasó de secretario, de hermanos mayores, lo he vivido desde casi... como hermandad, casi, casi desde... desde el principio, cuando ya estaba constituida la hermandad. Antes no, por eso te digo, vamos, la conocía y todo eso, pero claro, estaba un poco más desligado del barrio, te casas y te vas... de allí, del barrio, y ya... Lo bonito es volver. Es volver. Siempre tiene que volver uno a su comienzo, en lo que no se debe nunca olvidar, los comienzos de uno. Muy bien. Ignacio, ¿cuánto se luchó por aquella... aquel movimiento de jóvenes y chavales que empezaban a... a tener esa ilusión de encargar un Cristo a un joven todavía, Álvarez Duarte? La verdad es que ahí en aquella época teníamos un gran grupo joven, éramos nosotros mismos mucho más jóvenes. La decisión del encargo a Álvarez Duarte del Cristo fue mucho pesada, porque acabábamos de empezar un poco más o menos, éramos pocos hermanos, la cuota que pensé pagaba en aquel momento, cada vez empecé a ir a una cantidad pequeñita con la sustancia del barrio, pero cuando nos dijo a Álvarez Duarte del Señor Cristo, dijimos, bueno, ¿por qué le vamos a ir? Vamos más adelante, sin problema. El problema fue, cuando fui por allí una noche para traernos, se creía que llevábamos el dinero en mano para pagarse, le dimos a Luis, no tenemos dinero, tenemos que pedir un presta para pagarte, nos llevamos al Cristo, allí se quedó con la cara un poco, el pobre, desconcertado, pero bueno, la verdad es que la ilusión, cuando el Cristo llega al polimón fue tremenda, la democio que empezó a tener la imagen, porque la mirada que tiene, es especial, independientemente ya de ojos, pero si ojo o no, pero la decisión que tiene, la mirada que parece que va a ir mal, nunca llora, todo el mundo está esperando que llore, pero nunca llora, y el movimiento que hubo alrededor del Cristo fue tremendo, cuando se teque, casi todo el mundo, la tarjeta de si yo, la sacaba en el Cristo, afortunadamente, también hubo un cambio de imagen en la Virgen, también de la pareja duerte, y con ese cambio, afortunadamente, estamos muy equilibrados, siempre tenemos la turno, ¿quién llama a Cristo? ¿no? Pero al final, están equilibrados, que prácticamente el 50%, y la verdad que, todo lo que yo fui, también no fue, porque decíamos, ¿cómo pagamos esto? ¿cómo pagamos esto? ¿cómo pagamos? Bueno, nada, todos fuimos al paso a Córdoba, que la gente de repente se paraba, perfectamente, cuando fuimos a Córdoba, que lo metimos en un almacén, en la carretera amarilla, cuando fuimos, como en el paso a Córdoba, me llamaron a la pregunta, ¿el corazón te va? Y digo, ¿eh? ¿cura, por lo visto que tiene, voy a estar aquí, tenemos que buscar un paso, vamos a poner, vamos a sacar, y recurriendo a muchas familias del barrio, para intentar paliar esos gastos, ¿no? Porque entiendo que pagar un Cristo de Álvarez Duarte, un paso, y montar todo el despliegue, de aquella, cofra de humildedad, no sería fácil, ¿no? Sí, hay gente que aportó, con mucha complicación, pero donde más aportó, quizás, la gente, fue en la candelería de la Virgen, porque el candelabro, está abonado, por una persona, una familia, y quizás, haya sido, el esfuerzo más grande, que han hecho los vecinos en el poligno, que la Virgen tuviera una candelería, en condiciones, como la que tiene actualmente. Y de hecho, es la que permanece, sí, 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 ofrecería, o no, y no me equivoco, incluso en el misterio, hay también, muchas familias, que han contribuido, con, en todo, en todo, en todo prácticamente, ahí, pues, tienen sus plaquitas, tienen todas sus cosas, y el, vamos, el barrio se ha aborcado, tanto con uno, como con otro, está aborcado totalmente. José Luis, ¿a quién ayuda la hermandad de San Pablo? Bu, muy complicado, muy complicado, yo siempre digo lo mismo, nosotros, la, la bolsa de caridad de la hermandad, me da cosa decir, yo soy el presidente, yo soy el director de la carita parroquial, entonces, la bolsa de caridad de la hermandad, está vinculada, con carita parroquial, porque es una forma de poder, no controlar, pero sí, de tener acceso, distribuir, y, y atender a, a todo el que, el que nos ha, se puede decir que, tanto la bolsa de caridad, como carita, es una sola, en, en nuestra hermandad, y ayudar, pues, imagínate, el barrio, la particularidad del barrio, la cantidad, porque el barrio, además, últimamente, es multicultural, el barrio, si me apuras un poquito, de las personas que hay, ahora mismo, atendiéndose en carita, casi, una mayoría, son personas, que son sudamericanas, que son, que no son, incluso árabes, he visto, y no, perdón, musulmanes, sí, 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 hay varios, que, inclusive, te digo, que si me pones, en una, en un tanto por ciento, te digo, con tanto por ciento, es más de, de personas, que son, de otras nacionalidades. Muy bien, entonces, podríamos decir, que el barrio, aparte de ser, muy populoso, es un barrio, muy necesitado, no sólo, de, de alimentos, y material, sino también, de esa fe, de esa evangelización, Que es, de eso la hermandad, pues es un poco, el canal, por el que se reconoce todo ahí. por supuesto, ya el tema, al ser, como te digo, multicultural, pues, te chocas con, con ciertas cosas, que claro, hay personas, porque, hay personas, que incluso, están de asistenta, que son, musulmanas, y van incluso, acompañando a una persona mayor, y se sientan ahí en la iglesia, tú la ves ahí sentada, es muy complicado, es muy complicado, el, claro, el que, los que son de origen, sudamericano, pues están más integrados, porque la mentalidad, y la religiosidad de ellos, y claro, lo que se, intentamos ahí, acercar a todo, mientras más, más personas, con los objetos de poder, iban angelizando, y poder, pero es muy, muy complicado, un barrio muy, muy complicado, en ese sentido, no hay que el barrio, sea complicado, pero complicado, en tema de, de creencias religiosas, y en tema de, muy bien, Pepe, tú tienes la suerte, de tocar el martillo, en el paso de Jesús cautivo, tú tienes un contacto directo, con el barrio muy fuerte, que puedes vivir tú, el lunes santo, en esa salida, cuando tú ves ese barrio, pues, la verdad, que lleva toda razón del mundo, ¿no? Yo, el contacto que tengo, con la hermandad, y con el barrio, hombre, no te voy a decir, que sea casi a diario, pero casi casi, no soy vecino, del polígono San Pablo, no lo he sido nunca, pero, prácticamente, es como si hubiera la ciudad de allí, ¿no? Y la verdad que, las vivencias, del lunes santo, cuando, sale el señor a la calle, pues, son, muy diversas, tú ves, las caras de las personas, que están, viendo el paso, independientemente, que yo voy siempre, fijándome en lo que yo, pero, siempre te das cuenta, de algunos, de algunos detalles, de algunas ráfagas, ¿no? Personas llorando, personas, pidiéndole, personas, en cuenta, un montón de cosas. Ignacio, tú, has vivido en el barrio, ¿cómo es el polígono de San Pablo? El polígono de San Pablo, eso es un barrio, parte de Teobreo, también hay otra parte, que era una gente, mejor posicionada, que era una manerilla de barrio, todo era zona verde, los jardines, estaban todos con Rosario, que, esa imagen, no se nos ha olvidado, nunca, teníamos siempre vigilantes, una especie de vigilantes de parque, que me impería, me iba a ir a ir a nosotros, para que no pudiéramos, jugar en el cerque, nos quitaban la pelota, después vino una década, que fue más, menos bien, unos 70, 80, en donde la droga, en donde la droga, volvió un ruido del barrio, la mayoría, de mis amigos, estaban todos por la droga, bien poxachí, bien con heroína, muchos murieron, muchos de ellos murieron, pero a partir de los 90, 95, afortunadamente, empezó a cambiar el barrio, la droga empezó a desaparecer, y la verdad, que ahora es un barrio, que es un cómodo, que se vive muy bien, porque ellos así, por ahí, casi todos los días por allí, y la verdad, que todo aquello, toda la fama que teníamos, de droga, de allá, de unos horos, de no sé cuántos, afortunadamente, solo ha acabado, y tenemos un barrio, maravilloso, nos fue a ser bastante bien arreglada, y luego, de unos años, y que, me encanta, y el huevo, por el problema de la paz, ni mal, la hipo, que se había hecho, pero bueno, lo que pasa. José Luis, ¿cómo es la relación, de la hermandad con el barrio? Bastante buena, es muy buena, hay un, queda que no, los dos titulares, que tenemos, son un canal, de acercamiento, al barrio, bastante, bastante importante, no para, el gerrero constante, de personas, de entrar, y la relación, pues ya te digo, las relaciones, son bastante cordiales, atendemos a todo, lo que se nos pide, dentro de nuestras posibilidades, y ya te digo, muy cordial, muy cordial la relación. ¿Se siente entonces, el barrio identifica, con su hermandad? Sí, yo siempre diría, un poquito más de identificación, pero claro, volvemos otra vez a lo mismo, el 100% del barrio, no es el 100% de los habitantes, vamos a llamarle, oriundos de San Pablo, y eso quiera que no, pues te marca unas distancias, y a la, todas las personas mayores, que viven en el barrio, están identificados totalmente, ahora, ahí el problema es ese, el problema del cual, como ya he comentado, es la múltiplo, pluralidad, de personas que hay en él, que sí, que, que puede ser un poquito, más estrecha, más, pero claro, esta es ese handicap, que es muy importante. Muy bien, Pepe, ¿qué alegría te ha dado la hermandad, de San Pablo? Pues, hay muchas, hay, las obligaciones personales, un montón, tanto personales, como, miembros de un colectivo, dentro de la hermandad, por ejemplo, digamos que la primera alegría, sin fuertes, fue cuando, yo era, bueno, miréis, soy una persona totalmente humilde, en el que llevaba esto del mundo del martirio, y la trabajadera, como experiencia, como costó el lucho, más, pero como construía el que pata, tenía más bien poca, ¿no? Y en el año 2001, pues, se me nombró, el que pata responsable del señor, Y después fueron transcurriendo los años, y tengo muchos vecinos, allí mismo del barrio, en el año 2015, hice mi, mis 25 años de matrimonio, en mi casa, allí en la parroquia, y, bueno, la verdad que, una inmensa alegría, ¿no? José Luis, ¿cuál es la mayor alegría que te ha dado la hermandad? Ser hermano mayor. ¿Has encontrado piedras en ese camino de hermano mayor? Si te soy sincero, no, no porque, Agustín, la he hecho para la, y me da dibujar las piedras, sinceramente, te lo digo, y, pero la mayor, la mayor alegría, la verdad siempre, siempre he tenido, a mi gente toda, por lo menos la que tengo toda, conmigo, ya sea, fue una junta de gobierno, ellos, cabataces, costaleros, todo, hasta la misma, yo la considero, una, una familia, la verdad. Ignacio, que es lo más bonito que te ha pasado, es la hermandad de San Pablo, ya te has comentado, que tenías tú la suerte, de haber estado, en ese momento, de, cuando Luis esculpe al Señor, pero tienes alguna vivencia más, o algún momento, de alegría extrema? Pues alegría extrema fue, en el año 2008, que fue nuestra primera estación de penitencia, yo iba en el palio, pero escuchaba el aplauso, que estaba recibiendo, y nos iba en la cruz de guía, dijimos, dios mío, que alegría, y como nos están acoyendo, pero es que cuando llegó al palio, también a la campana, la campana, produyendo constantemente, la calle siempre, pero sobre todo, no se me olvida, la venida de la constitución, en pie puesta entera, a produir la mafodía, eso fue inenarrable, fue tremendo. ¿Tienes algún sinsabor, de la hermandad? No, la verdad es que no, porque siempre me he sentido, en mi arropado y, he estado desde el principio, he podido estar de, asesor del que fue el primer hermano mayor, del que se ha parecido, de migra en el campo, y de la actual, no solo, y con lo cual, siempre, he tenido buenas satisfacciones, mi mayor dolor, fue por la pérdida de migra en el campo, que fue un paro tremendo para todos, y ese quizá, un sinsabor, que no es, no es que sea un sinsabor, que se nos fue, y, pero por todo lo demás, sin la alegría, apoyo, de todos los hermanos humanos, lloré, y me ha ayudado, a todos ellos, todo lo que podían. Estupendo, José Luis, la Virgen de Rosario, es patrona de la UME, tú tienes mucho que ver. Pues sí. Cuéntanos, cómo surge la relación, el patronazgo, porque vemos en redes sociales, y en la actualidad, de que la UME, y la hermandad de San Pablo, van estrictamente de la mano. Sí, 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 pues surgió de una forma muy espontánea, totalmente, yo estaba, en ese momento trabajaba, estaba en mi despacho, y, por sueldo, por desgracia, donde estaba trabajando, pues, yo trabajaba en Santa Bárbara, en Arcadá, y, veía pasar, muchos camiones de la UME, se maniobran, un tiempo, estaba aburrido, porque todo hay que decirlo, me metí en la página, no sé por qué, y llegué a ver la página de la UME, y vi que era la patrona de la UME, era la Virgen del Rosario, entonces, en un cabildo, pedí permiso al hermano yo, entonces, no lo marqué, para empezar todo el proceso, y a partir de ahí, nos llevamos, tres o cuatro años, intentando, machacando, machacando, porque esto no es una cosa, de un día para otro, pues, tiene que coincidir, de que haya, en ese momento, una persona, no que sean cristianas, sino que, que conmulguen, también, con, con esas cosas, con esa situación, y empezamos, 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 hasta que, coincidimos, que, que nos aceptaron, la, el patronajo, y estamos, encantadísimos, vamos, yo tuve, la semana pasada, estuve, precisamente, el jueves, estuve en la UME, con ellos, estuvimos viendo, porque va a venir, una representación, a la misa, va a venir, el jefe de aquí, de la UME, que estamos, identificados, totalmente, vamos, ya sabes, tú sabes también, ellos nos acompañan, en, el lunes santo, el, el jefe de la UME, el teniente general, de la UME, nos acompaña, a la carrera oficial, a la salida, porque en un principio, el primer año, conseguimos, de que, se planteó, de que le cantaran, el himno a la UME, o sea, a la Virgen de Rosero, cuando saliese, de la catedral, pero lo vimos, muy frío, no frío ya, sino porque, la hora, muy temprana, pero, allí metido la silla, y demás, siempre está, entonces, decidimos, al año siguiente, llevárnoslo, allí a San Pablo, y fue, un éxito total, el año pasado, incluso, se nos planteaba, de que, Piquete, iba a acompañar, a la Santísima Virgen, en, durante el recorrido, cuando llegue, la próxima, pues entonces, ya ve que salimos, porque una compañía entera, yo creo que los del lume, no me van a dejar sacar, y si me lo dejase, lo metía, vamos, y seguiría, y seguiría peleando, con ellos, pero no creo, que los que vengan detrás, me dejen, pero vamos, que, ha sido, y además, ha sido, un, un tema, muy bonito, muy bonito, porque, ha habido muchos actos, ya no actos, sino, el que tú ves, tú vas allí, al batallón de la UME, o al cuartel general, cuando hemos ido, y todos son, todos son halagos, todos son, después, la hermandad, hay una imagen, de la Virgen del Rosario, de San Pablo, en todos los batallones, de la UME, que se les regaló un cuadro, a todos los batallones, y lo tienen, o sea, una cosa muy bonita, la verdad. Muy bien, ahora quiero que, que los latidos del corazón, empiecen a aumentar, un poquito más deprisa, ¿vale? Vamos a, vamos a los sentimentales. Pepe, tú cuando miras al cautivo, ¿qué sientes? No sabría que decirte, porque se te vienen, tantas palabras a la boca, que, que es difícil, complicado, sentir, lo que tiene uno mismo con él, ¿no? Yo, no se lo dice a nadie nunca, yo tengo mis conversaciones con él, tengo mis conversaciones personales con él, y la verdad que, el mirar a la cara, te da tranquilidad, te da paz, te da un montón de cosas, tiene que ser fijaos. José Luis, ¿tú cuando tienes a la Virgen del Rosario delante, por qué le pides? ¿Porto? Se te vienen muchas cosas, se te vienen, se te vienen tu familia, se te vienen Miguel Ángel, muchas cosas. Ignacio, tú eres quien te acuerda, cuando miras al Señor y a la Virgen. Un doble recuerdo, de mi madre, porque tenía adoración, a esos ojos de Cristo, que eran tremendos, porque se habían quedado los ojos de su hijo, pero en fin, siempre ha tenido, siempre había a su hijo, en los ojos de Cristo, y a mi madre, que siempre le preguntaba a Manuel Márquez, Manuel, ¿cuándo nos van a hacer mandar? ¿Cuándo nos van a hacer mandar? Y, por desgracia, pongo yo, en octubre del 2004, y el 5 de la edad del 2005, no hicieron el mandar, no dio tiempo a que lo conociera, pero en fin, esos son los recuerdos, y por supuesto, siempre pidiéndole, mi familia, mis hijas, pero un doctor curioso, pocas veces lo ha dicho, y poca gente lo sabe, yo he salido siempre de la Virgen, pero yo nada más que yo le conozco a Cristo, y no me preguntes por qué, porque no lo sé, no sé si es porque los ojos lo que tiene, como te he comentado antes, si va a llorar, y es él con el único que agacho la cabeza, con la Virgen no la agacho, la puedo mirar tranquilamente de frente a frente, y no le pierdo la mirada, pero con el Cristo termino agachándome la cabeza, y siempre lloro, cuando sale el Cristo por la puerta, no cuando sale el Cristo, y eso es que llevo toda mi vida, de fijar en el palio, la veo durante todo el recorrido, no veo al Cristo, pero solo lloro con él. Pues, muchísimas gracias, por estar aquí, por compartir vuestro corazón, con estos sentimientos tan bonitos, a mí me gustaría terminar, con el permiso del hermano mayor, recordando a Miguel Ángel Campos, y dedicándole este ratito tan bonito que hemos echado, a mi padre. Como sabéis, pues, tuvo un pequeño sustillo, y él siente mucho la hermandad, y me gustaría, pues, mandarle un cálido abrazo desde aquí. Muchísimas gracias por venir, os deseo muchísima suerte, y, bueno, pues, dentro de un ratito nos veremos en la parroquia, y nos podremos dar un abrazo, como Dios manda. Delante de ellos. Pues nada, muchísimas gracias a todos, que la Virgen del Rosario os bendiga, seguimos en riguroso directo, en la tele de Apulso. ¡Gracias!